De modo que le vamos a solicitar al Departamento Deliberativo que por las herramientas que son propias, le pida al Ejecutivo supervise las diferentes agencias de taxis de la ciudad a ver de qué manera se pueden hacer, normalizar las exigencias de la ordenanza como así también las exigencias de la Ley Nacional de Salubridad y Higiene perdón, de seguridad y higiene que son fundamentales a los efectos de conexiones de gas, conexiones de agua, matafuegos espacios de uso público, baños públicos, baños para los trabajadores son diferentes características que hacen que el ámbito laboral de los compañeros de los taxis sea acorde a las exigencias de la Ley Nosotros nos reunimos en un primer momento, hicimos la presentación formal cuando vinieron nuestros representantes a nivel nacional con el doctor Ustarro fuimos recibidos, hicimos las presentaciones Y el doctor Valerga El doctor también, el doctor Valerga, en alguna que otra situación hemos charlado tenemos un diálogo bastante asiduo con la subsecretaria de tránsito, con la doctora Azunino Lamentablemente en este último período, como consecuencia de lo que tiene que ver con las PASOS ha habido una abstención de diálogo y nosotros estamos a la espera de poder retomar conjuntamente lo que son las actividades porque es el trabajo que propusimos tenemos una labor de equipo por y para los trabajadores del sector y darle un marco de transparencia totalmente diferente a lo que tiene que ver con la cuestión de taxis y hacerlo a través de lo que es una ordenanza Nosotros sabemos que la primigenia, la que fue dictada por el doctor Ciocio perdón, en el año 78, no está ayornada a lo que es la realidad social que tenemos en Mercedes en aquel momento eran 8 licencias de taxis, hoy tenemos 88 con 87 que están activas pongamos entre comillas que hay 87 activas porque sabemos que hay licencias que no están siendo explotadas y han incumplido la ordenanza Yo te diría que tenemos un trabajo lento, hay momentos que vamos en tortuga hay momentos que vamos caminando pero fuera de todo eso hay que rescatar lo que es el trabajo o sea, vamos a ver, en este momento el impas fue el tema de las PASOS esperemos que realmente logremos dar una solución y que no sea una herramienta de campaña política porque para nosotros no lo es el trabajador no tiene que ser una campaña política al contrario